Teatro segundo grado Sesión 17 Tiempo y espacio ficticio y su relación con la narrativa escénica Identificarán las nociones de tiempo y espacio ficticio Las herramientas del manejo del tiempo ficticio como recurso para contar una historia Así como los elementos de una narración lineal o no lineal Hola, ¿cómo les va? El día de hoy hablaremos del tiempo y del espacio ficticio en el teatro Como podrán observar, en este espacio hay una silla y una mesa Pero con nuestra imaginación y creatividad podemos transformarlo ¿Qué lugar sería? ¡Ah! ¡Ya sé! Todo lo que ocurre en el escenario teatral sucede en uno o varios espacios ficticios Es decir, en espacios imaginarios Ahora, ¿qué espacio representamos aquí? Estoy en un salón de telesecundaria tomando algunos apuntes Aquí hay una ventana Y una puerta Ponemos algunos libros en un estante ¡Y listo! Creamos un espacio ficticio con suficientes elementos para saber dónde estamos Porque en realidad este es un set de televisión Pero podemos generar la convención de que por ahora es un salón de telesecundaria Donde se desarrollará la acción de nuestra obra ¡Veamos la siguiente cápsula! La ficción se refiere a todo aquello que se crea en la imaginación Mediante la ficción, los artistas nos hacen creer que lo que vemos o leemos es real Nos transportan a lugares y situaciones que nunca ocurrieron Pero que disfrutamos y apreciamos como si así hubiera sido Un espacio ficticio solo existe en nuestra imaginación Y es posible representarlo utilizando diversos elementos En el teatro, la danza, la ópera, el cine y la televisión Se usa constantemente el espacio ficticio Los decorados, los efectos de luz y sonido El mobiliario, una pieza de música Las expresiones corporales y gestuales E incluso solo palabras Ayudan a crear un espacio ficticio El espacio ficticio en las artes escénicas Se crea sobre un espacio real Que puede ser un escenario a la italiana Un tablado, un escenario callejero O cualquier lugar donde los actores o bailarines Se propongan desarrollar una acción dramática Para que el espacio ficticio funcione Los espectadores tienen que aceptar Que durante la representación teatral Por ejemplo, el salón de clases Se convierte en una estación de tren Un paisaje lunar Un elevador o una cueva Tomemos una silla Y solicitemos el apoyo de un alumno voluntario Según las necesidades de la historia que se cuenta Esa silla y ese alumno Pueden representar un tren en movimiento Un restaurante o las gradas de un estadio de fútbol En el teatro La creación de un espacio ficticio en el escenario Es un recurso que nos permite visualizar el espacio imaginario En que se realizarán las acciones de una representación Al transformar un espacio cotidiano en un espacio de ficción Lo enriquecemos con nuestra creatividad Y le damos nuevos significados Ahora hablemos de tiempo ficticio Todas las historias ocurren en un tiempo imaginario Para que les quede claro este concepto Harán un ejercicio La anécdota puede ser libre Pero debe cumplir con las siguientes características La historia debe transcurrir Al menos durante un día Y una noche completos El final de la historia debe ocurrir Algunos años después de la acción principal Imaginen cuál sería la mejor forma De representar el paso del tiempo Les ofrecemos algunas sugerencias Utilizar letreros U otras herramientas gráficas Para indicar saltos en el tiempo Usar movimientos corporales y gestuales Con sonidos para indicar Que el tiempo pasa a mayor velocidad Apoyarse con efectos de luz Y cambios en la escenografía Para dar la idea de que ya pasó el tiempo Una vez que lo pusiste a prueba Veamos con más precisión Qué es el tiempo ficticio Durante una representación teatral Televisiva o cinematográfica Transcurren de forma paralela Dos tiempos El real y el ficticio El tiempo real Es lo que dura la función Desde que se levanta el telón Y pasa cada uno de sus actos o escenas Hasta que se cierra el telón Y se oyen los aplausos del público Pero en el escenario A partir de la historia que se cuenta Pueden transcurrir horas Semanas Meses Años Siglos O milenios Por ejemplo En la novela Las batallas en el desierto Del escritor mexicano José Emilio Pacheco En el último capítulo Hay un elipsis Ha pasado tiempo Desde que Carlos se enamoró de Mariana Ignora qué fue de ella Rosales, un compañero de escuela Es quien lo pone al tanto Esto nos permite saber Que han pasado casi dos años Pero en Mariana Mariana La adaptación cinematográfica De esta novela Transcurren 110 minutos La historia abarca un lapso De dos años Pero la película dura 110 minutos El primero Es el tiempo ficticio Y el segundo Es el tiempo real Ahora cuando leas Presta atención A cómo transcurre el tiempo En las obras de teatro Que te gustan Las tres herramientas Que se utilizan Para crear el tiempo ficticio En una obra Son el flashback El flashforward Y la elipsis Hablaremos de sus conceptos En programas posteriores Así que enseguida Solo veremos Una breve introducción En términos generales Existen dos formas de narración La lineal Y la no lineal En la narración lineal Se cuenta la historia De principio a fin Sin interrupciones Ni cambios de tiempo No hay ningún recuerdo Ninguna proyección Hacia el futuro Y tampoco un salto Importante en el tiempo En cambio La narración no lineal Es una narración En la que ocurren Importantes saltos temporales Por ejemplo La historia puede comenzar Por el final Y luego ir hacia atrás En el tiempo Con un flashback En el episodio de hoy Hablamos sobre el tiempo Y el espacio ficticios Mencionamos el flashback El flashforward Y la elipsis Y distinguimos Entre una narración lineal Y una narración no lineal ¿Qué les pareció? Nos vemos en el siguiente programa ¡Hasta luego!